¿Qué tal? Bienvenidos a Oro Noticias Digital, soy Valeria Barrios y le invito a que me acompañe en los próximos minutos porque le tengo un resumen de lo más importante de esta semana. Y damos paso a la información ya que tras el asesinato de un estudiante de la UPAEP y su padre durante un asalto a la posolería a Los Ángeles, el rector de la Universidad, Emilio José Baños, manifestó su indignación y preocupación al mismo tiempo que señaló que en los últimos meses, miembros de su comunidad han sido víctimas de hechos delictivos en un grado de violencia cada vez mayor. La Fiscalía de Secuestro y Delito de Alto Impacto detuvo a la banda presuntamente responsable del asesinato de un bebé y el ataque sexual a dos mujeres en la autopista México-Puebla. Los delincuentes utilizaron los teléfonos celulares de las víctimas, lo que llevó a su localización. El pasado jueves la Cegom comenzó con los operativos contra bares y botaneros cercanos a universidades, luego de reconocerse por parte de su titular José Rodríguez Verdín que dichos establecimientos operan con irregularidades. En tan solo ese día se clausuraron cuatro en los alrededores de la UPAED. Se puso en marcha el operativo pasajero seguro con el que se harán revisiones aleatorias en las rutas y zonas con mayor número de denuncias. Los operativos serán realizados por la Secretaría de Seguridad Pública. Emex dio a conocer que hasta el momento tras dos operativos se le ha rescindido el contrato a 14 gasolineras de la zona del Triángulo Rojo por detectar irregularidades. En la mayoría la facturación entre compra y venta de gasolina no coincide. Ante esto el gobernador Tony Galli advirtió que seguirán realizando revisión dentro y fuera de esta zona, ya que tienen detectados más establecimientos en donde se presume que se comercializa combustible robado. Además pidió calma a maestros y sacerdotes del Triángulo al garantizar que regresará a La Paz. La coordinadora de la fracción del PRI en el Congreso local, Silvia Tanús, informó que con base a reportes de la Secretaría General de Gobierno, el robo de vehículos se ha disparado en la capital como en la zona del Triángulo Rojo, lo cual es consecuencia del fenómeno de Huachicón. Hasta aquí la información, por el momento le invito a que me acompañe el próximo sábado y le deseo que tenga un excelente fin de semana.